Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hemos tenido un fallo técnico de micro y se nos ha ido muchísima gente. Queremos agradecer la presencia de nuestros amigos, compañeros de siempre, del PP, Tomás, Sandra, Inma, que están con nosotros. Y sin más dilación, porque ya se está metiendo un poco de calorcito, voy a hacer la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia. Bueno, como sabéis, nosotros pertenecemos a la Asociación de Fibromialgia de Torrevieja, que tiene sus puertas abiertas para todo aquel que necesite un asesoramiento o una información. ¿De acuerdo? Estamos en la calle Concordia, número 9. El día 12 de mayo es el Día Internacional de la Fibromialgia. Y por eso paso a leer esto. En este Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, los enfermos y las entidades que nos defienden levantamos nuestra voz para reclamar una vez más nuestras reivindicaciones como enfermos y como ciudadanos. Porque aspiramos a una mejor calidad de vida para nosotros y nuestras familias. Porque tenemos sueños y aspiraciones legítimas y un sentido de la dignidad y de nuestros derechos que nos obliga a reivindicarlos. Porque pedimos que sean plenamente reconocidos y tratadas todas nuestras enfermedades dentro del sistema público, sanitario y social. Porque reclamamos que se nos trate con respeto en todos los ámbitos de la sociedad. Empezando por el ciudadano anónimo, pasando por los profesionales sanitarios y sociales, empresarios y sindicatos, científicos e investigadores, hasta llegar a las instituciones públicas que deberían ser los principales garantes de nuestros derechos y de la ley. Porque todos los enfermos seamos tratados como ciudadanos de pleno derecho. Todos y todas, sin distinción. Para que las asociaciones de enfermos en las que depositamos nuestra confianza, nuestros anhelos y dignidad, puedan dejar de ser el paño de lágrimas y único refugio de tantos enfermos incomprendidos y excluidos. Para que dejen de tener que luchar continuamente para suplir carencias y deficiencias de este estado del bienestar, que nos cobra impuestos cuando somos productivos y nos abandona cuando estamos enfermos. Y le reclamamos, por lo tanto, nuestros derechos. En este punto, queremos destacar los logros conseguidos en algunos territorios de España y denunciar el ensanchamiento de las desigualdades entre comunidades autónomas, lo cual no favorece para nada la labor social que desarrollamos en las asociaciones, sea cual sea el lugar donde se encuentren. En este sentido, y pese a significados avances desiguales, en este manifiesto exponemos, también una vez más, nuestras reivindicaciones prioritarias. El reconocimiento de la enfermedad por parte de profesionales, instituciones, agentes sociales y sociedad en general. La investigación para lograr un mejor diagnóstico, tratamiento y detección precoz. La mejora de la atención sanitaria y el establecimiento de protocolos unificados que garanticen la igualdad en la calidad y accesibilidad a los recursos y servicios del sistema público de salud. El acceso al trabajo, sea mediante adaptación de los puestos de trabajo o sea mediante fórmulas de inserción laboral. Las justas prestaciones sociales cuando la gravedad de la enfermedad no nos permita trabajar. Todo ello con una llamada a la solidaridad de la ciudadanía en la lucha común para crear una sociedad más justa y más equitativa. En definitiva, más humana. Muchas gracias a todos y os esperamos al año que viene.